Para agosto caña con ruda, valetona agreste de luna Tu tía pichana y barro, madrugada de laguna Con tu pala de ron de soles, taipa y siembra de septiembre Arrugado sobre el monte, caraí, octubre, llueve Taípero por yajo, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos Se siembra la rosa, lorada y barba, galleta y chicharrón, mate y cigarro Taípero por yajo, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos Se siembra la rosa, lorada y barba, galleta y chicharrón, mate y cigarro Para marzo es tiempo de corte, corazón de viento norte Cosecha guayaca llena, la bailanda y polvareda La luna es un cabalote, que florece en cada guapa Sombra vuelve silbando, brillando la alambrada Taípero por yajo, domingo largo, la noche va llegando De otros pagos se siembra la rosa, lorada y barba, galleta y chicharrón, mate y cigarro Taípero por yajo, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos Se siembra la rosa, lorada y barba, galleta y chicharrón, mate y cigarro Galleta y chicharrón, mate y cigarro Galleta y chicharrón, mate y cigarro